Cuidadito cuando se te vayan las emociones, no va a ser que en algún momento alguien diga ¡Viva! ¡Viva Díaz Caderno! ¡Viva! ¡Viva la cadosa cubana! ¡Geraldo! Hablando de Gerardo, hablando de Gerardo, muchachos Hablando de Gerardo, miren lo que anda el cabestrismo Miren lo que anda Juan Chan Chuy Mira Cogieron a Gerardito Gerardo anda, ve lo que te estoy diciendo Que los cabos andan de dos en dos en la revolución cubana Mira Gerardo aquí y otro cabo aquí Para cuando Gerardo se quede sin carga Le da la mano a este otro cabo y es la energía carbática Ayer estuvimos hablando de eso Aprendan Aquí se dan clases de física, aquí se dan clases de química Viste que andan de dos en dos los cabos Pues a eso el cabo le gasta mucho la energía Cuando él habla gasta mucha energía Entonces cuando se está medio que desmayando Le agarra la mano al otro cabo De cabo a cabo Aunque son signos iguales y se repelen Pero la energía carbática circula de esa manera A través de su eje de rotación Ustedes no saben cómo es eso Pero es la acumulación de energía A partir de unas baterías acumuladoras que tenemos Que son las baterías acumuladoras Que venían con unas celdas fotovoltaicas Que mandaron para el país hace muchos años Pero nosotros lo cogimos para el programa este Gerardo, mantenerlo vivo y en el discurso Somos grandes, somos continuidad Vamos a ver cómo es la vuelta Gerardito Nuestro querido y fracasado espía Semental Por correspondencia O correspondiente Semental Le corresponde El calificativo es Sementalis El letter semental Misiva Sex Correspondence Coit Fecundation Male Ninguno de ustedes sabe nada de eso Vamos a ver cómo está El municipio de Santo Domingo Tiene excelentes resultados Mira los resultados del municipio de Santo Domingo Mira la cara de Santo Domingo muchachos Y aquí tenemos el rostro Aquí tenemos a Ariel El sirenito No, Ariel nada más Nada que ver con la sirenita Pero aquí tenemos al rostro de Santo Domingo Mira cómo empiezan los reportes ¿Por qué no me pones directamente a Al espía Que es el que mejor ha comido ahí Fíjate el que mejor alimentado está ahí El espía y el que le da carga No hay más nadie ahí Ahí hay dos gentes siempre que están bien comidos El espía Y el que le da carga porque es carbo Pero mira el resto del pueblo cubano Mira los que resisten Batallan Y triunfan Mira Todo lo que van a decir del pueblo de Santo Domingo Míralo ahí El municipio de Santo Domingo Tiene excelentes resultados En la labor de los comités de defensa De la revolución Y varios cederistas Y una familia destacada Fueron homenajeados Qué lindo Se acabaron las regaderas Señoras y señores Señoras y señores Les avisamos A todos los cederistas cubanos Que las regaderas que se estaban entregando Como premiación Se han agotado Debido a la alta actividad Y la buena calidad De todos los servicios de nuestros cederistas En estos momentos Estamos entregando un grandioso gladiolo Y un reconocimiento Firmado Por nuestro queridísimo Y fracasado espía Gerard Gerard Hernández Agente 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 Directamente desde Wayne Manso Ah no Esto no es Wayne Manso Esto es Santo Domingo Yo pensé Esa locura Espérate Vamos a ver Gladiolo Durante el chequeo de emulación del territorio Con la condición de vanguardia nacional De igual forma En el encuentro que presidió El coordinador nacional de los CDR Vite ese La diolo Que lindo No cualquiera Héroe de la república de Cuba Gerardo Hernández Nordelo Los consejos populares Sabino Hernández La Palma Y cascaja Vite que son dos campos Si se desmaya Gerardo Repartiendo diploma Eso es una energía Entonces el otro campo Tienen que estar cerca Vite que son los dos más comidos Y los demás están todos jodidos Recibieron reconocimientos Y el joven Jorge Luis Moya Sosa Coordinador De la zona 17 Un menor Fue galardonado Por su papel Como dirigente De base De la organización Ahí está Vamos a darle una premia Muy bien Y sí Bueno fíjate que mientras Mientras está el reportaje El mosquito en guayabera Que está de atrás Ese soy yo Si no tuviera pelo Por eso me estoy metiendo con él Porque así estuviera yo Si no tuviera Yo me pelo igual Que está con guayabera De atrás Anunciando Y soy igual que el mosquito Con guayabera Pero mira lo del emocionado Todo de atrás No ha parado de hablar Y aquí está El compañero Gerardo Que entrega en estos momentos Un reconocimiento Al cederista Mongoloide Rectuliano Que viene en nombre De la circuncisión Número 16 En estos momentos Gerardo le entrega El diploma Y el muy emocionado Lo recibe En nombre De todos los Cederistas Escucha Escucha Recibieron Míralo detrás 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 Aténdeme Llévate de mí Mira Juliesky Cómo la tira Cimientos Ariel el sirenito El joven Jorge Luis Moya Sosa Coordinador De la zona 17 De Manacas Fue galardonado Por su papel Como dirigente De base De la organización Y es muy común Mira la cara Él pone cara De que la gente En Cuba Espera que yo llegue Todo esto Él pone cara Mira todo esto Que ha armado Es por mí La gente Quien quiere ver Es a mí Y la gente dice Y esto es un espía Esto es un héroe Esto es un Sí Ah chico Yo pensé que era otra cosa Y la gente se va decepcionada Para la casa de nuevo Vaya Menos mal que es gratis Porque si cobraran la entrada La gente Pillera el dinero A la salida Si tú le dices a la gente Y hoy con ustedes La gira artística De nuestro agente Atención Municipio Santo Domingo Como parte De la iniciativa Del Tour Espía Fracassation Nuestro espía Más fracasado Gerardo Estará esta noche Dando Una actividad En el círculo social De este municipio Como parte De la gira Espíando 2022 Las entradas Están a la venta En la entrada Del lugar Tú vas para allí Te piden 10 pesos Fíjate Son un centavo En dólar Cojiste 10 pesos Fuiste para allí Y es esto Y tú dices Pero y esto Es lo que me Este es lo que tú Me estás vendiendo Que si el héroe Que si el espía No chico No la gente Va para la puerta Y ya tremendo Dame el dinero Que me estafaron Esto es como Si me hubiese anunciado Una película Me pusiste un documental De camaleones ¿Qué cosa es esto? Que cuando nos encontremos Cuando nos encontramos Compatriotas En algún lugar Por la calle Nos preguntan Es bastante común Que nos pregunten Mi hijo ¿Y tú no tienes secuelas De esa prisión? Escucha, escucha Sí, claro que tengo secuelas No me queda pelo Después de 10 años preso Llegué a mi casa Y mi mujer tenía 6 meses En embarazo Me dijeron que no podía opinar Sobre eso Claro Claro que tengo secuelas 16 años De tu vida Encerrado Tú no tienes secuelas Y a mí me gustaría Ahora dice Que no tienes secuelas Ahora dice No, no tengo secuelas Claro Porque estabas preso En Estados Unidos Si te meten preso En Taco Taco De 16 años Si te meten preso En la misma galera Que tienen al Gato O si te meten preso En la misma galera Que tienen a Luis Roble O te meten preso En la galera En la que tienen preso Cualquier preso político cubano No chico No El pelo El pelo Fíjate El pelo Lo iba a mantener Todo lo demás Se le iba a caer Responder Hoy a esa pregunta Ajá Vamos a Que tanto nos hacen Claro Vamos a Que tanto nos hacen Ya él va a hablar En nombre de todos los traumas De los cinco fracasados Igual que él Cuando uno va a algún lugar A algún rinconcito De nuestra querida patria Ajá Algún barrio como este Qué lindo Y recibe Tiene la posibilidad Y recibe Y recibe Tiene la posibilidad O recibe que No hay nada que darle En los barrios Fíjate quien fue a decir Cuando uno va a estos barrios Y uno llega a estos rincones Y recibe Tiene la posibilidad Pero recibe que Qué ibas a decir Tú ibas a decir Que recibías algo De compartir Con vecinos Como ustedes Y de tener Un recibimiento Como este Ajá A uno se le olvida De dar la prisión Y los 16 años Qué bárbaro Qué lindo eso Si yo todavía Tuviera algún rezago Hoy lo perdía Realmente Qué lindo Con ustedes ahí Con todo el cariño Que ustedes me han dado Con todo el cariño Ese a mí Se me hubiese olvidado Claro Claro Con todo el cariño Recibido por ustedes Chacho Con esta alegría Ay Que él hace fiesta De roche No, 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 no Que alguien le quite el micrófono Porque esto es lo más grande Que ha pasado en Cuba En los últimos 10 años Que alguien le quite el micrófono Que esto es más importante Que la clausura A los Juegos Panamericanos Habana 91 muchachos Que alguien le quite el micrófono Porque si esto sigue Pero qué pasó En Santo Domingo En Villa Clara Que nosotros No nos enteramos Mareados Nosotros Nadie habla de esto En las noticias internacionales Mira todo lo que pasó En Santo Domingo No, no Yo quiero saber A ver Le tengo miedo A la noticia El de hermandad De solidaridad Que tanto injusta Algunas personas por allá Alabao Alabao Oye El país avanza Y eso les duele Claro Ahí está El país avanza Eso les duele Al Banco de Sangre Del municipio Con más de 10 años consecutivos En la vanguardia De las donaciones Le fue otorgada La bandera 28 de Seguina Que clase De chisme Mira Que clase Te imaginas Mira El gordito Abochornado Mira El gordito El de la juventud Abochornado Abochornado Diciendo Qué papelazo Vienen aquí Me traen Me dan un puló El que no es mi talla Me queda apretado Pero bueno Marrero también se sacrifica Y me traen aquí A ver este espectáculo Me hagan una pregunta Que le voy a hacer Gerardo no anda Con guardaespaldas ¿No verdad? Gerardo ese No anda con guardaespaldas No hace falta Nadie lo va a hacer en Cuba ¿Por qué le van a hacer poner pelo? Porque usted tiene pinta De guardaespaldón De eso de mar Bueno Escucha eso Más de treinta años De trabajo Ininterrumpidos El barrio Recibió la distinción Que recuerda La fecha fundacional Pero me preocupan Los dos Fíjate Si se Si pegan la calva ahí No hago más directa Si el Fíjate que veo Gerardo con impulso Si pegan la calva ahí Yo no hago más El cafetazo Lo estoy diciendo Porque cogí Al mosquito De guayabera Bostezando allá atrás Escondido Mientras estos Calvos aquí adelante Están a punto de pegarse Está todo el mundo Entretenido Nadie le está prestando Atención a este A este A este acontecimiento Si estas dos calvas Se unen Ahí va a haber Un problema grave De energía Y yo veo Un mosquito guayabera Entretenido con otra cosa Que está bostezando Ya lo aburrió La actividad Bueno Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Muchachos Si se pega Si me voy para el carajo Yo no hago más esto Si se pegan las dos calvas Esa yo me voy Son dos mamporros Te lo juro Serio Son dos mamporros Quien ha pescado con mamporros Sabe lo que le estoy diciendo Serio Son dos mamporros Mira esto Mira la cabeza Son dos mamporros Esta gente se afeitarán Con que utilice Pero coño Serio Ustedes no le dan propaganda La cuchilla Afeitar que ustedes usan Afeítense la cabeza Yo me voy a afeitar la cabeza Igual que esta gente Eso se usa Una pregunta Muchachitas Muchachitas del chat Muchachitas del chat Eso se usa Ser el carbo así Liso así Si ustedes me dicen Que eso se usa Yo me la tiro Lo que yo Voy a hacer una cosa rara Porque imaginen La trompa esta Con las Las cosas Estas aquí De cartilador Aquí Mira que simpático Para reciprocar Las muestras De reconocimiento Desde la mayor Organización de masas Del país Los dominicanos Mira le regalaron Un sombrero Nos entregaron Al héroe de las repúblicas Símbolos de las tradiciones Locales Y toda la alegría De un pueblo La viejita Entregándole Sombrero Muchachos Mira me caso A mi La llamaron La llamaron El momento Que le fue a entregar El sombrero Mira todo lo que se formó Para entregarle El sombrero Un poco rompe Pero un poco rompe El sombrero Reconocimiento Desde la mayor Organización Mira el sombrero Él en vez de abrazar A la que le va a traer El sombrero Él va para arriba De la abanico Pensando que Este día de él Está medio loco Y la otra Y el sombrero Se quedó en la mitad Un poco rompe El sombrero Mira el sombrero Los dominicanos Los dominicanos Entregaron al héroe De la república Símbolos De las tradiciones locales Y toda la alegría De un pueblo De ese villa No le sirve El sombrero Clase Cabeza Con sorte Clase Cabeza Con sorte No, yo con Gerardo No quiero problemas Gerardo me mete un cabezazo Como el que le metió Que de línea Zidane Y no Con un cabezazo Mira un cabezazo De Gerardo Un cabezazo De Gerardo No, Zidane Fue el que le metió A Quilini Porque yo dije Que Quilini Fue el que le metió Zidane Le metió a Quilini Un cabezazo Bueno Un cabezazo De Gerardo Quilini No, ya Quilini No jugaba Fútbol Más nunca Más nunca Mira, se parece Mira como le queda El sombrero Se parece El de Toy Story ¿Cómo se llama El vaquero Toy Story? Es serio No me acuerdo El nombre El protagonista Protagonista Yo soy Tu amigo Celis Moreno Sistema Informativo De la Televisión Cubana ¿Cómo? Tremenda fiesta A ver en lo que anda Nuestro querido Gerard Gerard Hernández Gerard Hernández Nuestro agente 005 005 Gerard My name is Gerard Hernández Gerard Hernández Ay Yo te tengo que contar ¿Te acuerdas de la stevia? ¿Te acuerdas de la stevia? En YouTube Hay un canal Que se llama Chucho del Chucho Mira a ver Cómo te vas a suscribir Porque de lunes A viernes A partir de las 7 De la mañana Ahí se forma una cosa Que se llama El Cafetazo Ahí se reúnen Una pila de gente Para decirle A todas las personas Que nunca han experimentado El socialismo El comunismo La revolución cubana Que nosotros Venimos del futuro Y traemos un recado Para darles Y entre nosotros Para ver de qué maneras Adoptamos las medidas necesarias Y acabamos de saber De qué tamaño es El mojón Que es la revolución El cafetazo Pero el canal de YouTube Se llama Chucho del Chucho De lunes a viernes A partir de las 7 De la mañana Ay Chúpate esa manga Ciberclaria Chucho del Chucho